Avanza a buen ritmo los trabajos de mejoramiento del sendero peatonal a Cristo Rey que conduce a las Viacrucis, un lugar que se fortalecerá con el turismo de la ciudad. En el camino se está embelleciendo varios puntos con hermosos murales que muestran la historia de la ciudad y resaltan las tradiciones ocañeras, un trabajo de un grupo de artistas liderado por Alexander Mota. Tenemos como componente el homenaje a la época cañera y un muro que es mucho más grande que este que tiene una dimensión de 6 metros, el que está más arriba que es una pared de 8 metros por 13 altos, ahí voy a necesitar ya estructuras como andamios o escaleras. La intención es esa, que la gente pueda venir aquí a interactuar con estas imágenes, que puedan tomarse fotos, que sea un deleite para los propios visitantes que visiten el municipio de Ocaña. El sendero de Cristo Rey se convierte en un transitar turístico religioso que muy pronto podrán disfrutar los ocañeros y quienes lleguen de visita a la ciudad, los trabajos se hacen con los elementos propios profesionales. Esta pintura que tengo acá es en general, es la pintura de acabados finales, porque inicialmente yo la inicio para hacer esto con vinilo, pero entonces esa es la capa inicial para poder hacer los empalmes ya con pintura de alto nivel, es una pintura nada convencional como el acrílico y en su estado puro, sin diluirlo con agua, sin adelgazarlo con ningún solvente. Muy pronto se podrá subir de nuevo por las Viacrucis de Cristo Rey un buen plan turístico y religioso para las familias.